música corporativo número 25 nombre de la música esperanza de un nuevo día autor kiss on moon music, esta música es ideal para darle un toque especial e inspirador corporativo a tus proyectos música corporativo número 25 les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por oroclick tiene que dar crédito al autor de la música 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 Gracias.